La Viuda Negra, la primera película Marvel para mayores de 18 años. Punto crucial para el futuro de la compañía, La Viuda Negra será la primera película Marvel para mayores de 18 años, según apuntan los nuevos planes de Marvel Studios. Tras completarse la compra de 20 TH Century Fox por parte de Disney, la compañía dirigida por Bobby Herr se enfrenta a uno de sus mayores desafíos, al verse obligada a expandir el tarjet de sus ofertas, si no quiere acabar derivando en una reducción de nicho que termine provocando que acaben haciéndose la competencia a sí mismos. Ya no vale el Somos una empresa familiar, inaplicable a personajes como los Simpsons, padre de familia, John McClane o Alien. Ni siquiera para The Art Paul, Daredevil o Punisher, personajes que ya por definición solo funcionan en territorios mucho más sucios, mal hablados o llenos de humor ofensivo, cerdo y so es de lo que la compañía de Mickey Mouse y Ralph rompe internet se puede permitir. Con el problema extra de que los espectadores que han crecido con 11 años de Marvel Studios, 19 de X-Men, 21 años de Pixar y 40 y 1 de Star Wars no van a conformarse con que todo lo que ofrezcan esas franquicias se niegue a crecer con ellos, y opten por mantenerse apegados con el público juvenil, se hace necesario que Disney marque una mayor diferenciación con sus empresas satélite, dando más oportunidad a estas para que expandan su oferta hacia el público adulto. Que la Lucasfilms de Kathleen Kennedy haya contratado los servicios de los creadores de la adaptación en serie de Juego de Tronos para hacer una nueva saga de películas de Star Wars ya deja bastante claro que ese parece ser el rumbo a seguir de la compañía. En el caso de Marvel Studios, Vengadores 3, Infinity War y Vengadores 4, Endgame ya parecían abrir una línea que parece va a continuar la fase 4 de Marvel Studios, y donde la película de la viuda negra de Scarlett Johansson será una pieza capital al respecto. Tras la tibia acogida de films de enfoque similar como Gorrión Rojo, Atomic Blonde o Ghost in the Shell de Scarlett Johansson, Marvel Studios es muy consciente de que no puede ofrecer a su público cualquier película de espías. Sobre todo con la competencia de franquicias como James Bond y Misión Imposible, ya muy asentadas, pero cuyo éxito se basa en una audiencia completamente diferente a la de las películas de Marvel Studios. Es por eso por lo que en busca de otorgar darle una relevancia a la primera película de la viuda negra más allá de ser una película de espías sujeta a las habituales limitaciones de Marvel Studios, y planean que ésta sea la que marque la transición de la compañía de Kevin Feige a la madurez como la primera película Marvel para mayores de 18 años. Heredera directa de la línea marcada por los hermanos Ruso con Capitán América, Soldado de Invierno y Capitán América. Civil War, la compañía es consciente de la necesidad de que Marvel mantenga una amplia diversidad de tonos, donde a proyectos más juveniles y joviales como las películas de Spider-Man se sumen otros que se atreven a abordar temas que una sociedad que ha crecido con ellas y el público Marvel necesita que sean capaces de tratar. Dejando abierta la duda de hasta dónde se atreverán a llegar con ello y que ofrecerá la película en solitario de la viuda negra para seguir manteniéndose conectada con el núcleo central de la saga sin que parezca fuera de lugar, lo que está claro es que Marvel Studios no quiere repetir los fallos que cometió 20th Century Fox cuando no dejó a Gavino Ode que llevase a cabo sus planes de que X-Men Origins Wolverine fuera todo lo oscura y adulta que necesitaba ser, y sus planes es que la viuda negra de Scarlett Johansson sea la primera en abrirse camino en esa dirección. Planes de la compañía de los Vengadores de que la viuda negra sea la primera película Marvel para mayores de 18 años que romperá los tabúes que han guiado a Marvel hasta ahora. Dejen sus comentarios en la caja. No se olviden de suscribirse a mi canal. Gracias y hasta el próximo vídeo.